Amigos, y de los robos no se salvan ni siquiera las iglesias. Miren lo que ha sucedido esta vez en la provincia de Yauyos, aquí cerca nomás de la capital. Ocurrió un robo terrible lo que estamos viendo, que esta vez la delincuencia afecta incluso a los propios templos católicos. Lo tenemos en imágenes en esos momentos, es la iglesia de San Jerónimo de Omas en Yauyos. Delincuentes entraron a ese lugar, se llevaron el sagrario, además de otros bienes valiosos del templo. De hecho el párroco de la iglesia ha dado a conocer este robo a través de las redes sociales. Se llevaron tres copones, el cáliz, la bandeja de la comunión, además de las coronas de varias imágenes. Incluso las pruebas de aplicaciones de metal de landa del señor de los milagros que veíamos hace unos segundos. Es un robo que lamentablemente ha afectado en la iglesia de San Jerónimo de Omas en Yauyos. Aquí tenemos nuevamente un bello altar mayor. Y está ya lo que sería parte del sagrario, de la sacristía. Y vemos a las imágenes de esta iglesia, obviamente sin las coronas tradicionales. Las han robado, han entrado a esta iglesia y se han llevado incluso a las aplicaciones de metal de las andas. Puntualmente de las andas con las que sacan al señor de los milagros. Ahí lo vemos. Un terrible robo que ha ocurrido en esta zona de Yauyos. Los vecinos de Omas, así como el párroco, también están pidiendo ayuda. Una cadena de oración, de hecho, están realizando para poder recuperar los objetos sustraídos de esta iglesia en San Jerónimo de Omas, en la provincia de Yauyos.